Música Amigos, otra vez aquí en Frimagas, ya sabéis mi pasión por la maquinaria industrial me fascina. Estos lavavajillas, bueno en una casa esto sería para las mujeres una locura, porque tienen ciclos cortos de minuto, minuto y medio y queda todo perfecto, con todos estos productos de detergentes y abrillantadores y cosas de esas. Pero bueno, esto no es mi misión y vamos a lo nuestro que siempre es cocinar. Vamos a hacer hoy una nueva receta de cocina también muy tradicional, como sabéis que nos gusta, unas patatas con costillas o como a veces me gusta decir, costillas con patatas. Bueno, comenzamos aquí, Carnicería Miguelín. Buenos días. Hay que venir a primera hora, que bueno, a última hora también tienes la cara alegre, ¿no? Sí, bueno. Porque has ido disfrutando con... Sí, sí, la cara alegre yo creo que la tengo siempre. Época de cocidos, época de potajes. De todo. Y hoy toca época de patatas con costillas. Muy ricas. ¿Costillas adobada o cómo recomiendas? Aquí somos de León, un poquitín curada, con un gustín un poquitín de humo. Porque así no le falta ese... Hay gente que me pide costilla sin humo y digo, es que somos de León. El humo, oye, lo quitas ahí con un abarico. Pero sí, sí, hay, bueno, la mayor... Pero la gente que la pide es que vive en León, pero no es de León. Sí, pero no es de León ni de León. Sí que ha tenido igual un poco de mala fama el humo, pero bueno, un poco... Cuando es humo, humo natural, como la del Pinar, que es la que gasto... Bueno, intento siempre, siempre de León. Siempre de aquí, igual, tengo algo de fuera, pero es lo mínimo. Pero hay cosas, algunas cosas me gustan de uno tras de otro, ¿no? No, no quito, vamos, a nadie nada. No, no, el Pinar, no, yo gasto del Pinar la panceta, la costilla, las orejas, otras cosas a esequiel, otras cosas a mano. Sí, bueno, oye, esto lo tienes hoy abarrotado. Las hamburguesas también son igualadas. Las hamburguesas es todo el año, da igual, verano, invierno, primavera, otoño, las hamburguesas... ¿Qué tipo de hamburguesas te encontramos aquí, Miguelín? Hoy, de ternera, con jalapeños que pican un poco, de pollo, y hago unas con cecina, que, bueno, somos de León, pues unas hamburguesas con cecina. Está muy buena, se ven muy bien también. Esta es una hamburguesa de estas, es una comida curiosa. 200 gramos, es el inicio. Oye, tenemos aquí codillos, que no los encuentro muy fácilmente, y el codillo es una cosa que está muy rica y muy equilibrado de precio, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también ahora, claro, buscar al invierno, en verano tampoco les traigo. La gente no se puede hacer eso ahora, ahora sí. ¿Esto cómo se hace, al horno, cómo se hace? Hay muchas maneras, lo puedes hacer al horno directamente, pero estamos muy mal ahora con lo de la luz. Ya, mucho rato de horno, ¿no? Entonces, se suele cocer primero en la olla, y luego le das el golpe de horno. Bueno, pues nos vas a preparar unas costillas para hacer con patatas, unas cortas en trocitos, y así evitamos... Por supuesto, además, soy muy tradicional, siempre con el cuchillo y eso, pero las costillas las suelo cortar siempre con la sierra, porque a mí me da mucha rabia luego encontrar huesines cuando estás comiendo a una esquirla, así que las cortamos en la máquina y... Oye, antes de marchar, el otro día estabas aquí preparando unas chuletas, que con tres chuletas así, casi había que llevarlas a hombros. Hay clientes que les gusta... Buen producto, la verdad que cuando vienen esos clientes a buscar el producto aquí es porque saben que aquí me da calidad. Sí, y ya lo dije el otro día también, digo, si no lo tengo, me lo pedís, casi, casi conseguimos todo. Sí, señor. Muy bien, bueno, pues nada, nos preparas eso y nosotros a continuar. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los productos de todos los colaboradores, empresas que nos acompañan en este viaje de cocina. Gourmet central. Tenemos la mejor alubia, los garbanzos, las lentejas y, por supuesto, las alubias. La mejor alubia, nuestro amigo Jorge, que le vamos a tener muy pronto aquí con nosotros. Tenemos nuestra bodega de referencia, nuestra bodega cooperativa de Valdivimbre, con unos vinazos impresionantes. Recuerden, intenten probar esto y no se arrepentirán. Los huevos camperos del páramo, imprescindibles tenerlos también muy a mano siempre porque nos salvan de todas las situaciones. Los productos de la huerta de Fresno, que nos acompañan también en todos los programas, en todas las actividades agroalimentarias que hacemos. Y, por cierto, hoy serán los invitados de excepción aquí que nos van a acompañar en esta receta de hoy. Por supuesto, también tenemos a Frimagás, tenemos a la ferretería del Crucero, tenemos a Fruta Xavi, a Carnicería Miguelín y a nuestra amiga Charo de la pescadería La Marina en San Claudio. Yo creo que no me queda nadie. Lo único que nos cogemos, nos damos la vuelta y nos vamos a visitar y a ver a nuestro invitado. Tenemos la huerta de Fresno, José Ramón Bodega, que es la cabeza de referencia. Vamos a ver si ha venido ya. Bueno, pues José Ramón Bodega nos ha sorprendido porque o mucho ha cambiado o hoy nos toca estar contigo, Ángela, que eres la seguidora de... ...de ese proyecto tan interesante que puso en marcha José Ramón, tu padre, hace... ¿cuántos años ya? 28 años. 28 años, iba a decir yo, 20. Es que el tiempo pasa demasiado deprisa. La huerta de Fresno, un referente con nuestra empresa, con nuestros programas, porque siempre desde el primer programa ha estado ahí pendiente de todo lo que hacemos. Y ha querido estar pendiente de todas las acciones que hagamos, todo lo que tenga que ver con comer, con presentaciones, con cocina, con todas esas cosas. Y nosotros encantadísimos, Fernando, por colaborar, apoyar este tipo de actividades y darte las gracias por invitarnos al programa de hoy, por supuesto. La huerta de Fresno en su día nació con esto, ¿no? Exactamente. La huerta de Fresno es una sociedad cooperativa y hace 28 años empezaron promocionando el pimiento asado, envasando la huerta de Fresno. Pues fue una de las pioneras en dar ese valor añadido, ¿no? No solo esa venta en fresco de ese pimiento morrón que casi llega a pesar el kilo, sino que ofrecer ese valor añadido y no solo en una temporada, ¿no? Claro. Sino durante todo el año. Luego tenemos este otro que es un Benjamín, un Benjamín porque hay varios tamaños, pero un Benjamín que se está posicionando muy bien. ¿Esto qué es? Esto es la fragua. Es un picante, es el picante de leones, un picante de jalapeños natural. Tiene un sabor muy especial. No hablamos de ese picante, ¿no? Que a veces nos tapa, nos camufla el sabor de la comida, de las recetas que elaboramos. Sino pues que aporta, aporta una vidilla, una alegría al plato. Y luego aquí tenemos quizás lo último de lo último que habéis puesto en marcha, ¿no? Sí, bueno, pues sinceramente a mí lo que me gusta es comer bien, comer rápido y saludable. Entonces, la huerta de fresno, pues nos estamos centrando en los platos preparados, principalmente de cuchara, ¿no? 100% naturales y muy fáciles. Abrir, calentar y comer. Y en este caso lo que vemos aquí es un cocido leonés con el garbanzo pequeñito, berza de asa de cántaro y panceta de entre piñas. ¡Qué bueno! Entonces eso, pues para dos personas es ideal. Esto así tal cual, abrir, calentar y comer. Y comer. El que quiera complementarlo con un poco de chorizo, pues eso ya a la imaginación. Claro, a la creatividad de cada uno, pero es un cocido listo para dos. Luego, en platos preparados tenéis un montón de cosas, porque tenéis cremas, tenéis legumbre, tenéis los puerros también, que no solamente el puerro natural, sino que también lo tenéis, he visto unos cortaditos. En taquitos, sí. Si queremos salirnos un poquito de la conserva vegetal de toda la vida, y entonces también estamos desarrollando conservas creativas, ¿no? En este caso, como bien has comentado Fernando, son tacos de puerro al natural con vinagreta silvestre o vinagreta especial, que también es hecha en el plato. Es muy vistoso, queda bonito a la hora de presentarlo, ¿no? En el centro de la mesa, por ejemplo, y como un entrante, pues ya lo tenemos hecho. Y si queremos adornarlo con algo, ¿qué le pondríamos a ese puerro? Pues cualquier cosa, incluso uvas pasas, pimiento... Lo tenemos aquí, para que ustedes vean este producto, que es algo muy especial. Los taquitos estos, que ya se ven que tienen otro color, diferente. Yo la verdad es que tienen un éxito tremendo los productos, envasados siempre con unas etiquetas que yo creo que tiene mucha mano alguien muy cercano a ti, dentro del etiquetado. Porque tu hermana yo creo que participa al 100% en esto, ¿no? Y está un poco dirigiendo la imagen de la empresa, ¿no? Se enfoca principalmente en una etiqueta redonda, que es difícil de ver en el mercado. Y tanto León, ¿dónde podemos encontrar mayormente la huerta? Bueno, pues lo podemos encontrar, tema online, por supuesto, no falta ni decirlo. Pero en todas las tiendas gourmet de Castilla y León podemos encontrar prácticamente la huerta de Fresno. Me queda muy poco que añadir, pero ¿cómo se te da la cocina? Yo soy más de abrir y entrar y comer. Y que sea saludable y de calidad. Pero sí, sí, bueno, me defiendo, me defiendo. Te defiendes. Pues nada, te dejo ahí con Marcelo, que Marcelo ya te tiene todas las agonizas preparadas para un buen plato potente para la época en que estamos. Fenomenal. Ahí le tienes. Bueno, ya estamos aquí con Ángela. Esto nunca lo he dicho, pero me apetece decirlo. Esto es la mise en place. Es la preparación de todo para luego solo tener que ir echando. Y estar pendiente del fuego. Porque ya está todo cortado, ya está todo preparado, ya está... Mejor, más rápido. Vamos a hacer unas patatas con costilla. Ángela. Las patatas te las he dejado para ti. Tenemos pimiento verde, zanahoria, pimiento rojo. Las costillas de nuestro amigo Miguelín, que nos las ha dado ya cortadas y todo, perfectamente adobadas, listas para cocinar. Unos tomates cherry, cebolla, puerro picadito, ajo, guindillitas, laurel, tomillo, pimentón. Carne de pimiento choricero y vino blanco. Nuestro aceite, nuestra pimienta, nuestra sal, como siempre. Y yo creo que con esto nos tenemos que poner a funcionar ya. Venga, que yo ya tengo hambre. Pues vamos a dar fuego en esta cazuela. Vamos a echar primero el aceite, ¿te parece? Sí. De la mejor siempre. Esto, el que intente ahorrar dinero en aceite, de esto sabe por qué. En la receta no le va a salir igual. Por supuesto. Está claro. Tú que eres elaboradora de conservas, de la huerta de Fresno, ¿ponéis mal producto? Imposible. Pues ya está. Imposible. Hay que trabajar con lo mejor. Ahí queda dicho todo. Pues como tenemos ya el aceite caliente, ya ha cogido temperatura. Ángela nos ha traído las costillas. Pues las echamos lo primero y ya está. Lo que tú digas. Hombre, hombre, al lío. Ya empieza hasta a oler rico, ¿eh? Bueno, bueno. Y las acabamos de chan. Esto es solo el principio, ¿eh? Por líneas. Eso me lo dices al final. Pero la verdad es que este un producto, Mivelín, estas cosas ahumadas, adobadas y demás, las tiene espectaculares. Las cosas que nos ha ido sirviendo en días de atrás han sido todas de muchísimo sabor muy buenas. ¿Cuánto tiempo ahora tenemos que dejar esto aquí, Marcelo? Mira, las cosas, yo los tiempos, siempre lo digo en mis recetas, no sé si sabes, yo escribo en Facebook, en una página de Facebook en la que pongo recetas, y siempre digo que de tiempos y esas cosas no me gusta hablar. Porque hay que ver lo que va pidiendo el plato. Y eso, los platos, la cocina habla. Oyes ese... Pero hay que saber entender lo que dice. Claro, claro. Es cuestión de ir mirando. Lo primero, esto tiene que sellar, tiene que dorarse, tiene que soltar su gracia, porque aquí está el argumento de todo el plato. Ángela, esto ya está. Además me lo has dicho tú. Te voy a hacer caso. Y antes de que se queme, te lo he dicho Que si sale bien, premio para ti Si sale mal, la culpa para ti ¿Premio para mí significa que yo me llevo una ración buena, no? Consistente, sí Vale, vale, bien Como si quieres la cazuela Perfecto, esto huele fenomenal Bueno Esto lo dejamos aquí aparte Luego lo volveremos a echar, ¿vale? Entonces vamos a echar un poquitín más de aceite ¿Te parece? Porque ha quedado como muy sequito ¿Tiene que quedar como tiene que quedar, Marcelo? Con una película por todo el fondo de la cazuela De todas formas, en este tipo de guisos El aceite se puede echar en cualquier momento No es pecado añadir aceite Vale más echarlo dos veces Que no que quede escaso Escaso, importante Bueno, pues ahora vamos a seguir Ah, mi favorita Esta no la quiero perder ¿Qué te doy? El ajito ¿El ajo? El ajito picadín El ajito picadín Vamos a... Siempre echamos el ajo Y cuando empiece a bailar Le seguimos echando cosas Cebolla, puerro Esto siempre lo he dicho ya Pero me lo vas a hacer tú hoy Cuando echamos cebolla Siempre un poquito de sal De esta gorda De esta... De la ferretería El cartón ese Que es de la ferretería El crucero El puerro también lo echamos Son dos verduras blancas Que tienen más o menos El mismo tiempo de preparación Un poquitín de sal Venga, una pizca Una pizca Así Un poquito más Se genera Vale Ahí Perfecto Y ahora Venía Venía Ahora ya me deja mi Margello Ahora ya tomas ahí Ahora ahí un poquito así Porque La rienda del tema Porque hay que hacerlo con Con brío Con brío ¿No? Tú estas cosas las hagas allí En la fábrica, ¿no? Sí, pero yo las hago En una sartén mucho mayor Más grande Claro, como yo estaba acostumbrado Y ahora tengo que cocinar aquí Para tres, cuatro Y me pierdo Ahora si fallamos en esto Fallamos en la receta Claro, claro Mira, captar eso ya es importante Bien Yo digo que todo hay que hacerlo Con ilusión Con mucha Y con ganas Nosotros Siempre decimos Que cocinamos tradicional Comida clásica Siempre decimos Que tiempo y amor Tiempo y amor Si a esto no le echas amor Si a esto no le echas amor Si a esto no le echas amor No sé qué Ya sabéis En casa tiempo y amor Mucho amor Y si no tenéis Un día mucho tiempo Pues ahí tenéis La huerta de Fresno Ah, mira que bueno ¿Verdad? Ostras Que día me he dado Calentar y comer Ala, ala Mira cómo vende la chica Porque claro Unas alubias estofadas Llevan su tiempo Claro Venga Las verduras de colorines ¿Lo he hecho todo para allá? Todo, todo Por colores Como quieras Todo Se te va a mezclar Bueno, bueno, bueno Así de a gusto De todo picadín Muy bien, eh Todo picadín Y ahora Continuamos con el brillo brío Seguimos dando vueltas Vamos a esperar Que esto poche bien Y el siguiente paso Es la patata Y ahí amiga Te va a tocar Vale, vale Así que vamos a empezar a cortar patata Has visto ya, ¿no? He visto No hay mejor forma que aprender Que haciéndolo Así que Vale, venga Una puntilla Patata Y yo me voy a quitar de en medio Porque así No te pongo nervioso Vale, mejor Mejor Que no sean más grandes que eso, eh Que tienen que ser de bocado Vale, de bocado De bocado, eh Es que claro Bueno, si os fijáis Soy una máquina Chascando Las patatas Fíjate Qué técnica llevo Porque Marcelo Me acaba de chivar Ahora que no me escucha El secreto Para chascar Las patatas Pues más fácil Que para los que no No sabemos O no estemos acostumbrados En vez de Chascarlas así Enteras Pues Vamos a cortarlas así A la mitad Y ya está Y fíjate Qué fácil Y ahora Tengo que cortarlas Pequeñitas Porque si no Viene Marcelo Y me hizo una bronca Del carallo Bueno, pues yo veo Que esto ya tiene Ángela Ven para aquí Sí, sí, sí Acabaste con las patatas Sí, mira Todas Ahí están Joder, es un fenómeno Si es que yo tengo base Te voy a traer más días, eh Vale Venga, patata Nos olvidíamos hablar ¿Cuánto de patata? ¿Cuánto estamos echando aquí? O a ojo Mira, esto como es para cuatro Pues cuatro patatas Cuatro patatas Sí Además, estos guisos Nunca se sabe Porque estos guisos Al final Siempre repite O sea que Sí De estos guisos Al final Siempre Nadie se queda Con el primer plato Siempre Un segundo plato Pequeñito A mí la mitad A mí una casilla A mí un poquito Un poquito más Vamos, que esto Para estas cantidades Cuatro personas Cuatro o cinco personas Sí, esto hoy Estamos cocinando para cuatro Igual A mí me gusta Rehogar bien la patata Creo que es importante Porque nos ayuda Que luego ablande A que si sobran Y hay que guardarlas Para mañana Si están bien rehogadas No se ponen duras Bueno, Ángela Hemos echado ya Todo El pimentón La carne de chorizo De pimiento choricero Tomillo La horel Nos queda Darle el punto de picante Tenemos ahí preparadas Dos cayenas Marcelo, yo te voy a dar Una idea mejor Bueno, venga ¿Me permites? Sí, hombre Por favor Venga Yo también aprendo En vez de utilizar La cayena Vamos a utilizar La fragua Que es un picante De jalapeño Le va a dar un toque A esta receta Que vas a ver De tu casa De mi casa Fenomenal ¿Sí? Sí, hombre Claro Venga, venga Abre Abre Que esto se va Se agita Abre Que esto se escapa Hay que agitarlo siempre Mira como huele Marcelo Uff Fenomenal Pero es que uff ¿Quieres que pique mucho O que le dé el toque? No, un puntito Un puntito Que si no luego La gente se nos echa para atrás Un puntitín Tú sabrás Que yo eso No lo tengo controlado Todavía Es un picante Es intenso Es intenso De sabor A jalapeño Oh, ya me llega Ya me llega Yo creo que con esas gotitas Sí, sí, sí Suficiente Me llega No quiero que llores después Perfectamente Me ha llegado Y esto ya casi está Esto ya es chuchup Ahora A partir de ahora Chuchup Vamos a Vamos a introducir La costilla Que teníamos reservada Para que cueza Mira ya el color Que tiene la costilla Es que Hay que comer por los ojos Hombre No lo dudes Se come por los cinco sentidos Por los cinco Por los cinco Bueno, yo diría que por seis ¿Cuál es el sexto? El sentido común Me ha sorprendido No, amiga Los chistes Solo los cuentas tú ¿Y ahora cuánto tiempo Tenemos que dejar esto? Pues esto ahora Lo dejamos que rehogue bien Que vuelva a rehogar Todo junto Porque es donde Se van transmitiendo Se van confiriendo Los sabores De un producto a otro El picante se va repartiendo El picante se va repartiendo El pimentón se va repartiendo El baño El baño Agua ¿La he hecho yo o la hechas tú? Yo Venga, hecha agua Hecho yo Se dice hasta cubrir Me gusta colaborar Hasta cubrir Hasta cubrir ¿La traías medida? Ahí va bien Toda Ahí, vale Vale, vale Si hace falta Se puede echar luego otro poquito No pasa nada Y los tomates cuando se echan Ah, los tomates Que los has visto ahí Claro Y estar deseosa De echar tu tomate Triturado Estar deseosa Pues no te voy a dejar No me vas a dejar Bueno Hoy no Otro día lo echaré Otro día Y te voy a explicar Porque no es una cuestión caprichosa Yo no sé si tú sabes No sé si tú sabes Que el tomate y la patata No se llevan ¿No se llevan bien? No Si tú a una patata Le echas tomate La encallas No cuece bien No le va bien Entonces Yo Mi truco Siempre Los echo enteros Con lo cual En la cocción Las pieles del tomate Siempre se rasgan Se parten De la propia cocción Sale el jugo Pero no sale la carne del tomate Con lo cual El tomate No afecta a la patata Y ahora Ahora sí que ya es Chuchú Tiempo Y a esperar Bueno pues aquí me he venido A ferrotería del crucero Porque el otro día Me quedé Prendado de este apartado Esto es una Una grapadora De las que sirven Para hacer manualidades Y demás Pero esta tiene una característica Muy específica Porque normalmente En el 99% De los sitios Tienen esta De la grapa recta Pero esta de la grapa redonda Que sirve para cablear El cable de red O el cable de corriente También Y de antena La gente lo pone con esto Pero este es el verdadero clavo Que tiene que ser así Para no dañar el cable Exactamente Que no te lo marca Oye Y luego otro apartado También súper importante Son las pistolas de silicona Que dices Oye yo necesito Para hacer cuatro cositas Pues te llevas esta pequeña Que le voy a dar mucha caña A la grande La intermedia Es que Nos pones Tan a la mano esto Que nos entran ganas De hacer manualidades Eso tanto cordón Como quieras Pues lo que cambia De unas a otras Es la potencia Otra cosa muy curiosa Que tenemos Que no te has fijado Porque nunca la has necesitado Pero es un cúter circular Esto no se encuentra nada bien Estas son para cortar tela O para cortar papel Sobre una mesa Luego todo tipo de cúter Normales Todos los repuestos Que es importante No solamente comprar el aparato Sino tener repuesto Tener donde encontrar consumibles Claro Y fíjate En cúter tienes también Una variedad de Estos cúteres son de seguridad Que se cierran solos Después de utilizarlos En cuanto los sueltas Se guarda la hoja Ella sola Yo de verdad Que cada día Me asombro más Porque tienes Estar buscando siempre El detalle El poder dar La solución A un cliente Eso ¿Hay alguien que venga Y que te pongan Oye necesito esto? Pues mira No nos jete Y en ese momento Pues a lo mejor no tienes Pero tienes una página ¿No? Siempre tenemos herramientas Para tenerlo aquí En 24 o 48 horas En 24 o 48 horas Es importante Porque bueno No es decir Bueno pues dentro de 15 días Te viene No Prácticamente De un día para otro Yo creo que las soluciones Que das Es una solución Fantástica Para pensar Que Ferretería del Crucero Puede ser Nuestro Suministrador Acuérdese Que aquí Al filan Cuchillos Y herramientas De todo tipo Que no se nos olvide Ángela Ha sido una grata sorpresa De verdad Que con las chicas jóvenes Estas cosas Siempre tienes Cierto reparo Pero me ha sorprendido Porque te has adaptado Perfectamente Y además Me has metido Un producto Que yo No usaba Y le ha dado Un toque Espectacular ¿Qué tal el sabor De la fragua? Increíble Increíble De verdad Un picante Redondo Que da En el gusto En la boca Sin abusar No es bueno abusar Pero francamente Tiene Ese sabor A jarapeño Lo voy a volver a usar Muy bien En el próximo día Que utilice picante Huyo de la cayena Fenomenal Fenomenal Bueno pues Dicho todas estas cosas Bonitas Nos queda Lo que siempre hacemos Al final del programa Para finalizar Que es brindar Vamos a brindar Si te parece Por la huerta La huerta de fresno Muy bien Esa variedad Increíble De productos que tienes Y que Poco a poco Vamos usando Hoy me ha sorprendido Repito La salsa picante Muy buena Pues muy bien Por la huerta Genial Verde vous Desde el año Tiene o Lucha Tiene o Lucha Y que Ese Y que